los 10 eslogans cristianos que más venden hola qué tal te saludamos con gusto desde este canal polvo y miseria en esta ocasión enlistaremos sólo 10 de los muchos otros eslogans que se caracterizan dentro del cristianismo el primero salvo es siempre salvo 2 cree en el señor y será salvo tuvo y toda tu casa 3 dios ama al dador alegre 4 entre más dinero de dios te bendecirá más 5 recibe jesús en tu corazón 6 cristo vive en tu corazón 7 cristo quitó tu pecado 8 ama a tu prójimo como a ti mismo 9 repite esta sencilla oración y serás salvo 10 si no te pones a cuenta con dios no te irás en el arrebatamiento frases y fórmulas preestablecidas discursos fabricados un sinfín de speech que se han convertido en absurdos eslogans comerciales para atraer a las personas a la religión cristiana es verdad y lo sabemos la intención según los cristianos es ganar almas para dios promoviendo estas frases bíblicas sin ton ni son en muy variados foros pero están muy lejos de conocer el verdadero jesús el mesías esto es por revelación creen y esto es porque aún tienen el velo espiritual que servir a dios es ir a algún lugar pues porque te manda el pastor de tu iglesia o el cura de tu parroquia y no recuerdan o probablemente todavía lo desconocen que al creador se le sirve primeramente en obediencia renunciando cada día y cada instante a hacer nuestra voluntad para que se haga la de él en nuestras vidas y no por ejemplo haciendo guardia y proselitismo recibiendo gente en x evento por horas y horas creyendo ilusamente que estamos sirviendo vayamos más profundo será posible hermanos y hermanas que el simple hecho de pronunciar estas palabras te acepto como mi salvador personal y quiero que seas mi señor sea suficiente para tener comunión con jesús y después de eso te has preguntado quién y cómo se rodea o guía a esa alma para introducirla por la gracia de la palabra de dios y el arrepentimiento donde queda si de esto se desprende y comienza todo ahora bien y por si fuera poco te dicen que hay que recibir a dios en el corazón bueno ya hemos hablado antes respecto a que vivir de acuerdo a nuestra mente corazón equivale a ser nuestra voluntad pecaminosa y que es justo ahí donde mora el pecado o sea la mente corazón es satanás mismo como entonces podría invitar a dios a que llegue ahí leamos en mateo 15 18 19 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen mal los pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias en este mismo sentido te invito a que no te dejes seducir y menos obsesionar con el tema del arrebatamiento que tanto se promueve y en buena parte del cristianismo esto le resta calidad espiritual a tu relación íntima con el señor mejor vive día por día como el milagro máximo y además pueda servir a dios dando mucho fruto en este tiempo por otro lado no te dejes engañar por la falsa idea de que jesús ya quitó el pecado no nos equivoquemos lo que el mesías hizo fue remover las culpas por el pecado en cuanto a éste sigue dentro de nosotros por lo que es necesario vivir en juicio permanentemente contra la criatura vieja es muy posible que esté siendo llevado por la corriente religiosa sin percibirlo la cual te está conduciendo a la muerte yo estuve exactamente igual pero porque a la muerte simplemente porque dios no es religión por consiguiente no habita en un templo de piedra menos en un corazón perverso como el de todos nosotros en una palabra porque jesús no se compra ni se vende punto amada amado intenta hacer el ejercicio de cuestionar a quién y qué es lo que te dicen respecto a la palabra esto no implica cuestionar a dios lo único importante es conocerlo directamente por medio de su bendita revelación esto es sin intermediarios humanos como tantos y tantos pastores rabinos sacerdotes líderes todos ellos en su propia opinión cuyo único interés es su propio beneficio lo anterior se expone para tener las herramientas precisas de discernimiento espiritual e entendimiento de la sabiduría que proviene sólo de lo alto bien prosigo entonces es factible pensar que si sólo se cree en jesús tú y toda tu casa será salvada por dios es absurdo es como si te ofrecieran adquirir un boleto y este instantáneamente se convierte en un tipo de combo familiar no es promoción esto es algo serio y además personal con dios déjate quitar por la gracia de dios tu vestimenta legalista y fariseo te estorba permite que sea jesús mismo quien te revista del verdadero poder y autoridad reflejados auténticamente con el único comprobante que son los frutos del espíritu santo los cuales ya sabemos que son el amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza galatas 5 22 pregúntale tú al padre celestial si en verdad entre más diezmos ofrendas económicas sagas más te va a bendecir más bien que si le das dinero a tu pastor o apóstol para que estos se enriquezcan hasta la náusea no dios es el dueño de todo y de todos por lo mismo no necesitan ni de ti ni de mí entendamos que la ofrenda que el señor anhela de nosotros es la viva tu vida y la mía para servirle en obediencia romanos 12 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional por último no olvidemos lo puntual del mensaje perfecto del mesías ama a tu prójimo como yo te amé juan 13 34 al 35 no como a ti mismo nos enseñaron no 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 peor aún como queremos amar es decir pues sí con emociones sentimientos y pasiones el amor es dios mismo y el ejemplo fehaciente es su obra máxima en la cruz por todos nosotros y que hoy por gracia somos depositarios del espíritu santo cual vasijas y copas de su bendito amor y perdón no hay que olvidar que la contraparte es la tarea de satanás que es dividir confundir separar decirte lo que quieres escuchar imitar a dios mismo desanimarte también endurecerte y sobre todo hacerte creer que conoces a dios porque tienes una religión claro y porque asistes a la iglesia y das ofrendas y diezmos etcétera 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 pero nosotros sabemos cuál es nuestra tarea frente al creador en nosotros sin jesús hay maldad reconozcamos lo para poder avanzar sin jesús carecemos de valor per se todo es por gracia al dios vivo se le conoce por fe en sencillez y profundidad no por medio de rezos inducidos y repetitivos no en la reproducción generalizada y encima con una verdad fragmentada leamos mateo 24 4 24 respondiendo jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible a uno de los escogidos que todo esto sea revelado y confirmado por dios en nuestras almas si quieres conocer a dios por revelación directamente ponemos a tu disposición la bibliografía de polvo y miseria con los títulos subiendo al tercer cielo radiografía de la criatura vieja las dos simientes dios y el mesías de israel gracias dios te bendice polvo y miseria y maldad